Música 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 Ikerja que vea mi mamá? No vayas y nada más, aquí está la clase de mi mamá. No hay nada más yo. Ni viendo que no le decimos conmigo. No vayas aquí, vayas aquí. No vayas aquí, aquí no vayas por qué? No vayas, no vayas aquí. Te voy a ver. No vayas aquí. No vayas aquí, pues lo vayas ya. ¿Qué hay en el día? ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¡Petite viven! ¡Que te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Que te vayas a preguntar! ¡Que te vayas a preguntar! ¡No sé, está bien! ¡Obenka! ¡Oh! ¡Ferre! ¡Edico, ¿y nos voyas? ¡Ena que hay de viare! ¡Ena que nos parpas! ¡Ela no nos dioses son edí! La mamá va a tener que ver. Casi, si no hay dos, no hay dos. No hay dos, no hay dos. Que no hay dos. Si, si, no hay dos, no hay dos. Si, no, hay dos. No hay dos. ¿Y qué hay? ¿Cómo se ver si? No hay dos. ¿Cómo se ver si hay dos? ¿Por qué se ver si hay dos? No es tan bonita. Si tu no entieres, no te herausas imprecerles. No me distrajes. 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 No es chulo, ¿más debes? ¿ letra? No, no te has perdido el mundo. No te haces nada con jume. No te has perdido la historia. No me distrajes. No me distrajes. Este desaparece. No está en 2 horas. No. Suena. Naciones come, tu vies y si te dice que se llevas, las bebías no los 421. No estoy. No estoy. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Puedes esconder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?